La orden de captura por la coordinación de los juzgados en la instrucción del distrito a los ejecutivos del banco José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Saray y Daniel Alejandro Morales fue emitida el 3 de marzo de este año. Dicha información es negada por el vocero policial. Nosotros emplazamos que digan quién fue, porque ese coronel fue allá a la fiscalía, se presentó a la fiscalía y nadie ya no. Entonces, es un abuso, oiga bien, es un abuso que se hace con determinados miembros de la Policía Nacional. Las órdenes con los números 0408, 0409 y 04010 llegaron a la Policía Internacional en momentos que estaba al frente el coronel Roberto Albino Filpo, quien más tarde fue relevado por Horacio Vera, supuesto vinculado a Santoro. En otro orden, la policía aún desconoce el paradero de la abogada desaparecida en Puerto Plata y ahora busca al excompañero sentimental de esta, quien estuvo detenido y oficiales de Santiago lo soltaron y ahora este se dio a la fuga. Nosotros vamos a llamar de inmediato para que al hospital Calventi, que es el que está en los alcarrillos, pues entonces vaya oficiales de investigaciones de la policía, se presenten y puedan hacer las indagatorias. En ese sentido, la institución del orden investigará la información de una mujer interna en el hospital Vinicio Calventi, con rasgos similares a los de la profesional del derecho. La uniformada también mantiene abiertas las indagatorias respecto al caso del asesinado periodista Blas Olivo, por cuyo hecho aún no hay apresados. Sile Di Saquino, Super Noticias. ¡Gracias!